Muy buenas mi gente, soy Luis José Rodríguez y ya saben, vamos a seguir la página de San Antonio y vamos a mirar todas las situaciones que están pasando en San Antonio Rueda Video Recordar las dificultades que se están viviendo en San Antonio y se están viviendo en todo el corregimiento de Sucre así que vamos a guardar calma, paciencia y todo pero recordar también que con 50 mil pesos duraremos un día de progreso pero vamos a retroceder 4 años bendiciones Los invito a seguir con la campaña con 50 mil pesos duraremos un día pero pasaremos 4 años de hambre así que para que estemos atentos bendiciones para todos y todas Ojo, ojo, muy importante limón a gárgara gárgara de limón gárgara de limón con ajito machucado machucadito bien bacano te haces tu gárgara en la mañana, en ayunas déjate estar con la corronchería que como aquí no lleve a la toquera anda con buzo quienes están montando estado quienes están montando cosas y esto es lo que después es una pulmonía otra cosa, mi gente no compre zapatos blancos porque no te lo vas a poder poner no te lo vas a poder poner esto estoy viendo mucha gente con la perrería y en vacile vamos a ver ahora esto lo manda a Cebu y yo ya para que sepan veamos cómo se encuentran las calles cómo se encuentra todo nuestro territorio San Antonio no hace falta libros vamos a leer más y vamos a estar pendientes a todas las noticias de nuestro pueblo bendiciones en uno duerman tondo ah como la época de antes vaya a ser para el mercado con peso tondo o que la mosquitera va a ser grande que la mosquitera va a ser grande